Uno de los cárteles más poderosos del país e incluso también del mundo fue el cártel de los Beltrán Leiva. Esta historia de trágica con su primo Joaquín Guzmán Loera terminó en situaciones de represalias y guerra bastante sangrientas y que sobre todo en el país desató una violencia incontenible. Hablamos también de la gran amistad que tenía con Edgar Vardes Villarreal, este brazo armado que le dio una batalla increíble a los Zetas, incluso los nexos que tuvieron con el mundo de la farándula, entre otras cosas. Te invito a que te suscribas a mi canal, esto es Brau Cantista. El clan de los Beltrán Leiva era comandado por Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas, por Héctor Beltrán Leiva, alias el H, y Alfredo Beltrán Leiva, alias el Mochumo. Esta parte era dirigida por ellos tres en el crimen organizado, pero sobre todo uno de los líderes importantes de ese cártel era Arturo. Arturo era primo del Chapo, incluso él ayudó a su primera siembra de marihuana para poder traficar con este producto hacia los Estados Unidos. Cabe resaltar que recibió mucha ayuda de él hacia el Chapo Guzmán cuando estuvo encerrado por primera vez desde 1993 hasta 2001, donde pues él le financiaba los sobornos para que pudiera hacer lo que quisiera en la cárcel. Él junto con Edgar Valdés Villarreal formaron la federación con Joaquín Guzmán Loera. Estaban en contra del Carta del Golfo y su brazo armado de los Zetas. Dentro de esta parte marca que Edgar Valdés Villarreal pues era un personaje muy emblemático para Arturo Sia muy bien, ya que tenía cierta personalidad psicópata para poder llevar a cabo ciertos asesinatos en contra de los Zetas y que pues obviamente le causó gran dolor de cabeza a este tipo de grupo armado. Cabe resaltar que Edgar Valdés Villarreal pues tenía antecedentes criminales en Estados Unidos que bien pudieron haber detenido en su época de joven, pero que jamás lo pudieron hacer. Cabe resaltar que Arturo Beltrán junto con Edgar Valdés Villarreal comandaban gran parte del trasiego de droga. Incluso dentro de la serie del Chapo, bueno, siento que no se le da un peso correspondiente a estos personajes, en especial al cárter de los Beltrán Leiva, ya que pues funcionan más como por debajo del Chapo, pero siento que tal vez su organización criminal junto con la de Sinaloa tienen gran paralelismo en poder, incluso en la parte del trasiego de droga, ya que pues el Chapo no se mantenía solo en la cárcel y pues sus primos le ayudaban en la apariencia económica para poder estar bien. Dentro de la situación que rompe el lazo entre el Chapo Guzmán y Arturo es cuando apresan a Alfredo Beltrán Leiva, que es el mochomo. Se supone que estos dos, lo que es Arturo y Alfredo, tenían una relación muy íntima como hermanos, incluso como esta parte de sustitución de padre e hijo. Esto llevó a un roce con la federación que era Joaquín Guzmán Loera y la fractura de la misma. Cabe destacar que el cártel de los Beltrán Leiva se une con los Zetas y parte del cártel del Golfo para poderle hacerle frente a el cártel de Sinaloa. Incluso hasta el cártel de Juárez, que era comandado por Vicente Carrillo Fuentes, se une con ellos, con Arturo, con los Zetas y con el cártel del Golfo para generarle esta guerra a los mismos del cártel de Sinaloa, que era el Chapo Guzmán, y Ismael el Mayo Zambada. Referente a la relación que tiene Arturo con Edgar Valdés Villarreal, que era la Barbie o alias la Barbie, tenía esta parte de que él era una persona muy violenta, Edgar, entonces cuando lo conoce Arturo, se lleva bastante bien por la manera en cómo resuelve la situación y que incluso, pues, cómo trataba a las personas. Él se encargaba de enfrentar a los Zetas en todo tipo de situación violenta, hablamos desde torturas, hablamos desde la implementación de algún tipo de secuestro, todo ello era relacionado hacia la violencia. Edgar Valdés Villarreal actúa como brazo armado por un momento con la Federación en contra de los Zetas, le dieron el poder adquisitivo para poder enfrentarlos en su propio territorio de Tamaulipas. Dentro de esta parte ellos se manejaban igual como padre e hijo y que incluso cuando Arturo, pues, es dato de baja, en este caso muerto, pues, lo que es el H y Edgar Valdés se empiezan a pelear por el control de la plaza. Cosa que, pues, se veía venir, la manera de que ellos, pues, no, no se llevaban muy bien. Edgar Valdés, como lo habíamos mencionado, pues, tenía una relación con Priscila Montemayor, una hija de uno de sus socios para transportar droga y que, pues, le costó mucho a ella esta parte de andar con él, ya que, pues, tenía que soportar a veces tener el amante que era Arlette Terán y a veces hasta Colombianas, donde, pues, Edgar Valdés junto con Arturo Beltrán hacía una especie de orgías y incluso tomaban Viagra para tener más potencia sexual, según ellos, o sea que no sufrían como de impotencia, pero tenían marcado que con eso iban a poder satisfacer o incluso durar más en ese tipo de prácticas. Cabe recalcar que ellos, pues, tienen esta parte criminal muy bien cimentada. Arturo, tanto como Edgar, tenían zonas residenciales o casas a su nombre que, pues, eran de bastante lujo. A los dos les gustaba comprar joyas de buena marca, incluso bañarlas en oro. Claro que esta que no tenía las joyas en sus casas porque, pues, las tenían en caja fuerte de seguridad de la misma joyería. La vida sentimental de Arturo tuvo dos amantes muy populares dentro de la farándula mexicana. Hablamos de Ninel Herrera Conde y de Galilea Montijo. Ninel Herrera Conde, pues, era una persona que estaba, pues, en la parte de México, en la Ciudad de México, para ser claro. Su familia se dedicaba a vender tortillas y apenas llegó a terminar el grado de preparatoria. Ella se desata como en un certamen de belleza, empieza a participar y de ahí camina hacia el mundo de la farándula. Ninel Conde es sometida a varias cirugías. Hablamos de cara, hablemos de cuerpo, de senos, de todo tipo. Y Arturo Bedrán Leiva, pues, por el poder adquisitivo que tenía, la necesitaba entre una colección de personas. Entonces, un día, en su rancho, ahí en Cuernavaca, pues, rifan a Ninel Conde, a ella y a este dinero. Obviamente, gana Arturo y, pues, él pasa esa noche con ella. Incluso habla que hasta pagos de cerca de 3 mil dólares, 4 mil, por pasar la noche con él. Incluso hasta le daban pagos de millones de dólares, donde ella hacía compras de propiedades a su nombre. Y que, pues, realmente el mundo del espectáculo no le daba para ese tipo de gasto. Pero, pues, a Arturo le agradaba todo ese tipo de poder adquisitivo que le podía brindar a la contendiente. También nos habla de que Galilea Montijo tuvo una relación más allegada. Incluso hablamos como de un enamoramiento que tuvo con Arturo Beltrán, donde, pues, él duró dos años con ella. Le regalaba Rolex, le regalaba joyas. Y se emocionaba mucho cuando ella los usaba en la televisión. Sabía que se los había dado. Y también tenía esta parte de darle, pues, regalos. Hablamos de propiedades, de dinero en efectivo, de carros. Todo esto, pues, él era muy... Él era muy espléndido para poder dar este tipo de obsequios. Cabe resaltar que Ninel Conde, cuando entró en problemas legales, cuando se supo que tenía un nexo con Arturo Beltrán Leiva, acude con Miguel Osorio Chong para poder librar todo ese tipo de proceso judicial. Con Miguel Ángel Osorio Chong también tuvo una relación Ninel Conde. Y hablamos de esta parte como ejercer la doble amante, ¿no? Como el narcotráfico. En este caso con Arturo Beltrán, funcionar como amante. Y en la parte de la política con Miguel Ángel Osorio Chong para no tener problemas legales. Hablamos de esta parte de doble trabajo, doble agente. En este... Atrevo a decir que como amante, más que nada. También cabe resaltar que, pues, Arturo Beltrán Leiva le daba dinero a Enrique Peña Nieto para su campaña política presidencial. Volvemos a recar en esta parte de que esos tipos de campañas pues son financiadas por el gobierno. También tenemos que, pues, cuando cae Arturo pues está adicionado por la Barbie. Cuando Edgar Valdés Villarreal tiene discusiones con ellos o empiezan a tener esta guerra contra la Federación se da cuenta que, pues, está perdido en la manera de cómo iban a batallar ya que no solo estaban peleando contra el cartel de Sinaloa sino con la Policía Federal, con el Ejército, la Marina y entonces no había manera de cómo darles frente. Por lo que Edgar Valdés llama a Estados Unidos para ofrecerse como ayuda para poder abatir algunos capos y entre ellos, pues, le traiciona a su amigo y patrón Arturo Beltrán Leiva. Ahí lo marcan porque, pues, Arturo dice que pide ayuda cuando lo están sitiando ahí en Cuernavaca y, pues, Edgar Valdés Villarreal no manda ningún tipo de apoyo y es cuando cae muerto este narcotraficante. Ya bastante tiempo de ser abatido pero que, pues, realmente fue abatido en conjunto con la Marina pero más por un trabajo de la DEA y el FBI con los cuales Edgar Valdés Villarreal estaba en colusión para poder derrotar algunos narcotraficantes. Incluso él decía que a sus lugartenientes que, pues, ya eran chapitos que estaban trabajando con ellos para poder desmantelar el cárter. Habla incluso de que también quiere hacer lo mismo con Héctor Ventral pero no lo pudo hacer en Puebla y, pues, se va ileso y, pues, la última parte que es Alfredo Ventraliva que es el mochomo pues él queda, pues, preso en esta parte del crimen organizado. Una historia trágica una historia de amor una historia de compartir la parte de la farándula digamos que Arturo tanto como Edgar Valdés eran excéntricos en sus gustos en cómo llevar el dinero en cómo llevar a las personas en cómo llevar su negocio era algo que, pues, a lo mejor compaginaban bastante y que, pues, tristemente terminó en el abatimiento de este narcotraficante y, sobre todo, pues, por el apoyo de Edgar Valdés Villarreal para poder, pues, darrocar a este cartel. Si el video te gustó y quieres que sigamos hablando de estos temas hazmelo saber con tu like un comentario nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.